El buen funcionamiento del sistema de gestión ambiental de la Universitat Politécnica de València necesita una estructura donde se atribuyan funciones y responsabilidades medioambientales, tanto a órganos universitarios como a órganos unipersonales. En la UPV se ha creado una estructura formada por el Consejo de Gobierno, la Comisión Ambiental, la Unidad de Medio Ambiente junto con los comités ambientales voluntarios de los centros, departamentos, institutos y servicios. El Consejo de Gobierno es el encargado de aprobar la política ambiental y anualmente la declaración y los planes ambientales de la UPV. La Comisión Ambiental establece las líneas de funcionamiento ambiental de la Universidad que afectan a todos los ámbitos universitarios y la Unidad de Medio Ambiente es la responsable de la implantación de esas líneas definidas por la Comisión. Aparte de estos órganos universitarios, se ha creado una figura clave en el desarrollo de la gestión ambiental universitaria. Es el interlocutor ambiental de las unidades de la UPV, es decir, el responsable medioambiental en cada uno de los centros, departamentos, institutos y servicios de nuestra universidad. El interlocutor ambiental es nombrado por la dirección de su unidad, notificando su nombramiento a la Unidad de Medio Ambiente y bajo la autorización de la dirección de la unidad a la que pertenezca y en colaboración con ésta, tiene las siguientes funciones. Colaborar en la difusión al personal de su unidad y al alumnado si procede, el compromiso con la mejora ambiental y la política ambiental, los objetivos y metas, las acciones de formación y la declaración ambiental de la UPV. Participar si se requiere, como miembro o como colaborador en la Comisión Ambiental de la UPV. Colaborar con el personal de la Unidad de Medio Ambiente de la Universidad en el acceso a la información y en la realización de las auditorías. Identificar y resolver las disconformidades detectadas en su unidad. En definitiva, el interlocutor ambiental es el encargado de transmitir y canalizar toda la información ambiental de relevancia a los miembros de su unidad y de comunicar a la Unidad de Medio Ambiente las necesidades y problemáticas ambientales que detecte. Si quieres conocer quién es el interlocutor ambiental de tu unidad, no tienes más que buscarlo en la intranet, siguiendo estos pasos. En el apartado Servicios, dentro de la Unidad de Medio Ambiente, selecciona Información Ambiental. Dentro del apartado Información del Sistema de Gestión Ambiental, selecciona Responsabilidades Ambientales. Y dentro de las responsabilidades personales encontrarás a los interlocutores ambientales. Podrás ver quién es el interlocutor ambiental de las unidades en las que estás adscrito, sus funciones y la guía para los nuevos interlocutores ambientales de la UPV. Si estás interesado en ser interlocutora ambiental, ponte en contacto con la dirección de tu unidad en la UPV. ¡Suscríbete al canal! Gracias.